El proyecto también ha venido como de las... Sí, sí... ...y a la licencia y... ...o sea, tú, sólo... ...y hay una persona, una persona sana, una persona... ...él... ...te... ...cancelé. Vale, gracias. Entonces, es como, pues... ...cámara, acción... Sí, sí, sí... ...y griego, ahora te llamas... ...hubo una problema, no? ...bueno, suficiente. Así lo han muchas querido. Mira, esta es la única Sí, sí, esto es Sí, sí, ya lo hemos contestado Qué titularidad es